¿Qué necesita Hamilton para ser campeón del mundo? El futuro de Antonio Giovinazzi y muchísimo más. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Hoy tenemos un montón de noticias y unas cosas muy interesantes acerca del futuro más lejano o más cercano de la Fórmula 1. Así que no me voy a entretener más. Y vamos a comenzar con este vídeo. Vamos a comenzar por el tema principal de este vídeo, que es que necesita Lewis Hamilton para volver a ser campeón del mundo. Actualmente le diferencian 19 puntos. Hay 19 puntos de diferencia con Max Stappen. Max Stappen que está liderando, se le está poniendo el Mundial de cara y cada vez me da a mí más la sensación de que al final no vamos a llegar a Abu Dhabi con la pelea del título, que a mí es algo que no me gusta porque igualmente, aunque sea en la penúltima, me hubiera gustado que este año obviamente se hubiera decidido en la última carrera porque hace muchísimos años que no ocurre y pues si todo parece que sigue como debe de seguir pues obviamente, como parece, por ejemplo, Verstappen se llevaría al Mundial posiblemente una carrera antes porque actualmente saca 19 puntos de ventaja. Si consiguiese aguantar más o menos esto y ganar carreras hasta el Gran Premio de Arabia Saudí ya ganaría el Mundial porque le sería imposible a Hamilton recortarle en Abu Dhabi. Pero bueno, vamos a ver, vamos a centrar este vídeo en lo que necesita Lewis Hamilton para ganar. Teniendo en cuenta, vamos a poner en un supuesto en el que no ocurra nada extraño, ninguno de los dos pilotos acabe fuera, no acaben fuera los dos pilotos hay que tenerlo también muy claro ninguno de los dos pilotos acabe fuera y el otro gane teniendo en cuenta lo que sería lo más lógico que es que acaben primero y segundo hasta final de temporada. Lo que ocurriría, lo que Hamilton necesitaría si ambos acaban primero y segundo por excelencia si como mínimo acaban, como digo, segundo Hamilton necesita ganar este fin de semana en Brasil ganar el próximo fin de semana en Qatar y ganar al fin de semana siguiente en Arabia Saudí de esa manera en Abu Dhabi solo necesitaría acabar por delante de Max Verstappen no necesitaría de por sí ganar necesitaría acabar por delante si se diera ese supuesto, si se diera el supuesto de que en Brasil consigue ganar, en Qatar consigue ganar en Arabia Saudí consigue ganar y en esas tres carreras además Verstappen queda segundo en Abu Dhabi solo necesitaría quedar por delante así que eso es lo que ahora actualmente con 19 puntos de ventaja Verstappen necesita no hacer para conseguir ganar obviamente Verstappen con que consiguiese ganar algún par de carreras conseguiría la victoria y obviamente Verstappen consiendo ese segundo puesto por excelencia y que Hamilton no consiga ganar en todas estas carreras ya haría que consiga el mundial tiene Verstappen muy de cara el mundial veremos a ver se acerca final de temporada el gran premio de Brasil es un gran premio donde hemos visto unas carreras impresionantes por la pelea en el título el propio Lewis Hamilton ganó su primer gran premio en la última curva del gran premio de Brasil 2008 es un gran premio siempre con mucha magia que da mucho juego así que veremos a ver finalmente en ese fin de semana que es lo que ocurre pero también hay que tener muy en cuenta que es un circuito y es un gran premio donde a Max Verstappen se le da bastante bien en 2018 casi gana de no ser por ese choque que se dio Ocon con él y en 2019 dominó por completo la carrera así que veremos a ver finalmente que es lo que ocurre pero esto es lo que necesitaría Lewis Hamilton en estas últimas carreras que nos quedan para conseguir ganar el mundial de pilotos obviamente como digo se le pone muy de cara a Max Verstappen pero tendremos que ver que tal ocurre que tal van también en Qatar y en Arabia Saudí son dos circuitos donde vamos a ciegas donde no se ha rodado donde será muy importante adaptarse rápido así que esos circuitos también podrían definir bastante como va a ser el campeonato si Verstappen se consigue adaptar más fácilmente que Lewis Hamilton o incluso el Red Bull va mejor en Brasil parece que Red Bull va a ir mejor pero si se consigue adaptar más rápidamente incluso en Qatar y en Arabia Saudí ya sería posiblemente Game Over para Hamilton y como haya un fallo de fiabilidad como que ya os estoy comentando yo que Hamilton va justo en el motor como haya un fallo de fiabilidad en el motor de Lewis Hamilton eso sí que es Game Over para Lewis Hamilton vamos a hablar ahora del futuro de Antonio Yovina el segundo puesto en Alfa Romeo es algo que ya os comenté ayer por la pestaña de comunidades algo que os he venido comentando que ya estaba a punto que el anuncio era inminente y ya parece que hay hasta fecha desde Alfa Romeo para anunciar el futuro de Antonio Yovina más seguro el futuro del segundo piloto de Alfa Romeo porque no va a ser Giovinazzi lo que parece es que el martes que viene el martes de la semana que viene se anunciará tras el Gran Premio de Brasil que Juan Yuzu será el segundo piloto de Alfa Romeo acompañará a Valtteri Bottas el año que viene en Alfa Romeo en la Fórmula 1 2022 dejaremos de ver a Antonio Yovina sin las negociaciones o sea la situación entre Antonio Yovina y Alfa Romeo ya está completamente rota las relaciones ya pudimos ver ya os lo comenté yo aquí que tras el Gran Premio de México Antonio Yovina y se quejó de la estrategia que pensó que le perjudicaron a Posta eso es lo que dice el propio Antonio Yovina y bueno como digo el 16 de noviembre próximo martes ya Valtteri Bottas tendrá compañero de equipo y será el piloto chino Wang Yu Zhu de la Academia de Pilotos de Renault así que veremos a ver si finalmente parece que se sigue como todo se iba a anunciar se dijo Alfa Romeo el propio Fédric Bowser dijo que se anunciaría en septiembre estamos en noviembre aún nos ha anunciado pero todo parece indicar que si este 16 de noviembre el próximo martes tras el Gran Premio Brasil y a modo de previa al Gran Premio de Qatar se anunciará bueno vamos a hablar ahora del circuito de Arabia Saudí muy brevemente y ya hemos hablado aquí en este canal de lo mal que está el circuito queda nada para que haya que ir allí menos de un mes el 5 de diciembre se ocurriría la carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Yeda y actualmente como está hecha la pista no está acabada la pista o sea no está acabada y queda menos de un mes y bueno aún así la Fórmula 1 confía en que Yeda esté preparado para su Gran Premio el Gran Premio de Arabia Saudí pero obviamente queda poco tiempo para que se llegue a finalizar ya os he puso aquí hace varios vídeos unas fotos como estaba el circuito salió de la propia Fórmula 1 como estaba el circuito la verdad que está bastante mal hecho porque no está acabado aún y queda bastante yo creo que como ya os comenté en ese vídeo en el que lo comentaba yo creo que sí que lo van a acabar porque se pondrán más en serio se pondrán a acabarlo trabajarán día y noche y al final finalmente se acabará pero veremos a ver luego vale muy bien estará acabado pero cómo estará el circuito porque a lo mejor el asfalto no está bien veremos a ver no sé obviamente es muy importante acabar bien el circuito para el Gran Premio de Arabia Saudí queda menos de un mes como os estoy comentando para el circuito para que el circuito tenga acción en la Fórmula 1 y se corra en el Gran Premio de Arabia Saudí pero como digo desde el paddock desde la Fórmula 1 tienen seguro que Yeda llegará a estar en el calendario sin problema así que veremos a ver obviamente y es que esto todo podría ser también muy condicionante para la pelea del título y no le beneficiaría a la Fórmula 1 que ocurra algo con ese circuito que no acabe bien que finalmente a lo mejor no se llegue a correr algo por el estilo no sé qué es lo que ocurría pero esto a la Fórmula 1 no le beneficiaría y bueno y ya para finalizar este vídeo vamos a hablar seguimos hablando de Alfa Romeo pero no vamos a hablar del segundo piloto sino del que va a ser el primer piloto el año que viene vamos a hablar del piloto finlandés Valtteri Bottas que Valtteri Bottas espera debutar con Alfa Romeo en los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi igual que hizo Fernando Alonso en estos test de jóvenes pilotos que tuvo el año pasado con Renault que debutó ya y con Renault para coger el monoplaza Bottas espera hacer lo mismo este año con Alfa Romeo el finés espera debutar como nuevo piloto del equipo Alfa Romeo en los test de post temporada de Abu Dhabi en diciembre pero para ello primero Mercedes debería liberarlo que es una cosa que aquí pues obviamente se pone porque en teoría seguiría siendo piloto de Mercedes hasta finales de diciembre hasta finales de año Mercedes debería de liberarlo antes de que acabe esto para que pueda correr con Alfa Romeo veremos a ver si lo hacen no creo que sea problema Mercedes creo que lo dejarán incluso si Bottas lo intenta probablemente ellos intenten hacerlo con Jorras el que corra también con Mercedes sería algo que podría llegarse a ocurrir aunque yo lo que de dificultad se puso ya bastante en dificultad que a Fernando Alonso lo hiciera este año obviamente porque son test más de jóvenes pilotos los test de post temporada entonces veremos a ver finalmente si les dejan obviamente ya a Fernando Alonso se le puso en duda y se le acabó dejando porque no estaba en la fórmula el año anterior veremos a ver si al final a Valtteri Bottas le acaban dejando yo creo que aún así es muy probable que obviamente le acaben dejando a Valtteri Bottas coger el Alfa Romeo en esos test de post temporada en Abu Dhabi pocas semanas después de que acabe la temporada que ya sabéis el 5 de diciembre es el gran premio de Área Belsaudí y la semana siguiente es el gran premio de Abu Dhabi último fin de semana de la fórmula 1 y ya más tarde será obviamente estos test de post temporada eso ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros que opináis acerca de todos los temas que hemos estado hablando y dejadme en los comentarios sobre todo si opináis si creéis que Luis Hamilton tiene aún posibilidades reales porque por posibilidades matemáticamente tiene obviamente pero si de verdad creéis que va a poder llegar a pelear en la última carrera del campeonato en Abu Dhabi si va a poder pelear el mundial de pilotos dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros todo lo que opinéis muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que será la previa al gran premio de Asil un gran premio que yo tengo muchísimas ganas así que nos vemos en ese vídeo un saludo